hola qué tal gente mi nombre es miguel y aquí les traigo un nuevo vídeo sobre la ciudad de encenada baja california si a ti te gusta este tipo de contenido y quieres que le haga un vídeo a tu ciudad vamos a hacer la siguiente dinámica comenten la ciudad que quieren que haga que le haga un próximo vídeo la ciudad más votada es a la que le haré el próximo vídeo sin más que agregar comencemos encenada es una ciudad y puerto que está ubicada en el estado de baja california la economía de encenada está impulsada por el comercio la pesca comercial turismo agricultura y en menor grado la industria manquiladora cuenta con una población de 443 mil 807 habitantes un producto interno bruto de tres mil 60 millones de dólares y un idh de 0.747 considerado alto encenada cuenta con diferentes puntos turísticos como el malecón playa hermosa el mirador el centro cultural el riviera la avenida lópez mateos entre otros esta última es la principal calle turística en encenada como dato el municipio de encenada hasta el año 2020 fue el municipio más extenso de méxico con 51 mil 952.3 kilómetros cuadrados hasta que el 12 de febrero del año 2020 la delegación de san quintín junto con las delegaciones de camalú vicente guerrero el rosario mármol punta prieta villas jesús maría y bahía de los ángeles fueron aprobadas para comprender el municipio de san quintín quedando el municipio de encenada con 19 mil 346 kilómetros cuadrados es decir perdió el título del municipio más extenso ahora el municipio más extenso de méxico es el recién creado municipio de san quintín a continuación disfruta y conoce de la ciudad de encenada baja california e ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!